¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! ¡Sophie! ¿Qué están las cosas por ahí? Compañeros, jornada de vacunación. Nosotros seguimos presentes acá en la Secretaría Nacional de Deportes. Se va reduciendo el número de personas que van llegando, pero acaba de llegar. Vamos a acercarnos a ver si podemos hablar con ellos. Yo creo que el momento más emotivo es cuando los mayores están recibiendo esa dosis y ya sale el hijo. O el nieto a sacar la foto y a grabar ya directo al grupo de WhatsApp de la familia. Ese, sin lugar a dudas, es el momento más lindo que vamos viviendo una y otra vez esta mañana. A ver si nos acercamos por acá. ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Cómo están? Jornada de vacunación. Me acerco hasta vos para que nos cuentes a quién le traes a la abuela. A mi abuela. ¿Cómo se llama? Irmina Osales. ¿Cuántos años tiene? 85. ¡Miedo! No, no, todo bien. Hay que aprovechar que le toca ahora tranquila. ¿Será que podemos hablar con ella para juntar? Ella no está muy bien ahora como para hablar, no está en condiciones, pero sí, está un poquito enferma. ¿Y qué dice de la vacuna? ¿Está vaciosa? ¿Les pudo comentar algo? No, y la verdad que es importante porque ese vacuno ya no está, como te digo, está muy bien, es diabética, todo eso. Entonces, ahora le tocó y vamos a aprovechar eso, ¿verdad? Así que para que no se pueda contagiar o algo. Hasta ahora no le contagio, pues entonces estamos a tiempo de la inmunización todavía. Perfecto, llega inmune a su jornada de vacunación. ¿Quiénes más acompañan a la abuela por acá? La hija y la otra nieta. Ah, ¿qué siente la hija? ¿Qué dice la hija? Ay, yo estoy contenta. Por fin se nos pudo dar. Ahora vamos a estar más tranquilas y bueno, ya, ya está. ¿Esperaron? Esperamos mucho, ansiosos, pero bueno, vamos acá. ¿Van a registrar el momento? ¿O van a registrar el momento con alguna foto, algún video? Sí, el nieto le va a sacar una foto, sí señor. Siempre el joven es el que se encarga, parece, de la tecnología. Le están cediendo todos a los nietos nomás. Qué emocionante, Sofi. El acompañamiento de la familia también, ¿verdad? Porque está ahí la hija, están dos de los nietos y está la abuelita que tiene incluso enfermedades de base y por eso le cuidaron muy bien en todo este tiempo para que no se contagie. A ti mismo. La meta que me estaban comentando hace rato las enfermeras es llegar a vacunar 1.200 personas por día. Todavía no tenemos el monto total de las personas que se vacunaron porque cuando termine esta jornada recién van a poder sumar todos, pero cada mesa va anotando, así que me voy a acercar para preguntar cuántos ya llegaron a las carpas de vacunación y vemos si podemos hablar también con esta familia. Muy buenos días, jornada de vacunación. Qué suerte, finalmente. Bien, una organización perfecta. Yo aplaudo porque realmente así se debe, porque así necesita al pueblo ser controlado y ser reverido y atendido correctamente. Es demasiado lindo lo que están haciendo ustedes. Cuando te pierdas en este momento, ahí están a poquitos de colocar la vacuna. ¿Usted ya se vacunó? No, ahora me se voy vacunando. Ah, vienen los dos. Eco, qué suerte. Sí, venimos los dos. Muy bien. ¿Estamos viendo cómo le vacuna la señora, Sofí? Sí, cómo no. Sofí. Les escucho. Tiene acento extranjero el señor, parece italiano. Pocotano. ¿Es de dónde, señor? De Inel. Señores. ¿De dónde sos, señor? ¿De qué país? Sí, italiano de Roma. ¡De Roma! ¡Vero! ¡Muy bien! ¡Buen giorno! ¡Buen giorno! ¡Buen giorno, gracias! Bien, les felicito. Han organizado esto de forma impecable y somos conmocionados por este acontecimiento. Esta es la otra cara, Sofí, que se ve. Es la otra cara de nuestra realidad, que la gente está reconociendo la organización. Y, sobre todo, la manera, ¿verdad? Entonces, esto también hay que mostrar lo positivo. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Recibe su dosis. Sí, señor, qué guapo, ¿eh? Muy bien. ¡Tantiauguri, señores! Gracias. ¡Tantiauguri! ¡Tante gracias, Sofí! Y ahora, después de lo organizado... ¿Casados hace cuántos años? ¿Cómo me dices? ¿Cuántos que están casados? Ya perdimos la cuenta. ¡Ay, no! La señora sabe. Ella sabe, ella sabe, me voy por la respuesta. ¡Vuelo! ¿Cuántos años de casados? 53. ¡Bárbaro! ¡Bien! ¡Impresionante! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Todo bien. ¿Y ella es paraguaya? Este y el mío, este. ¡Perfecto! ¿Vos sos paraguaya? Sí, soy paraguaya, viajamos mucho, estuvimos en Roma viviendo con tres bebés, después de ahí nos fuimos al África, terminó todo el trabajo, volvimos, él ama Paraguay, le gusta todo lo que sea de Paraguay. Por eso nos quedamos acá. ¡Qué linda historia de amor! Y así. Y de tanto en tanto, ahora no se puede más viajar, pero nos vamos. Gracias, Sofi. Gracias. Nos encanta esta historia. ¡Linda historia de amor! El amor, 53 años de amor, la paraguaya que le conquistó al italiano. ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!